Me siento el sol Lejos del mundo Sound for music Lejos del mundo de todo, de todo, de todo Me siento un bajo, me siento muy solo Demasiados colores que nunca me voy a marear Son como esas promesas que solo me cegaban Estoy perdiendo la razón Creo que es un sueño ilusido Puedo hacer lo que quiero Puedo quedar en mi imaginación Nuevas emociones, las plomen canciones A todos mis cordones avanzo con ritmo Nuevas dimensiones, muchas ilusiones Este es un lugar distinto Estoy en otra dimensión Lejos del mundo No sé cómo pasó Solo sé que no debo parar No debo parar Sé que voy a alcanzar Sé que voy a lograr Eso que de pequeño quería Antes todo era diferente No es el mismo presente No es la misma gente Todos se fueron lentamente En dónde me encuentro Ni yo lo sé Cómo saber si me desperté y derreté Vi muchas luces a mi alrededor Sentí que todo terminó Solo sigo el ritmo No haré lo mismo Seguiré mi instinto Mi sueño lo pinto Yo controlo mis decisiones Pero no mis emociones No sé por qué así son Lejos del mundo Lejos de todo De todo De todo Me siento un bajo Me siento muy solo Demasiados colores Creo que me voy a marear Son como esas promesas Que solo me cegaban Me cegaban Se daban En situaciones que mi mente No se lo esperaba Me dejaban Esas personas Que nunca quise que me soltaran Estoy en otro lugar No sé cómo llegar Dónde quiero estar Me tengo que acoplar Me tengo que acostumbrar A esta nueva ley de gravitación Venciendo el dolor De antídoto Tu amor Ya lo controlo Y estoy tranquilo Estoy flotando No sé qué está pasando No sé a dónde voy Y no sé dónde estoy